Amigos de AZGAME, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 19 Modo Carrera, seguimos con el Inter Y chicos, muchísimas pero muchísimas gracias por el apoyo que le están dando a esta serie, que casi se me cae el joystick Vamos a dejarlo acá y voy a comentar tranquilo, casi un fail de entrada Nada, que les decía, muchísimas gracias por el apoyo que le están dando a esta serie, la verdad que estoy muy pero muy contento Sinceramente, no sé, a veces quiero ser agradecido y no puedo más que esto, porque no puedo hacer más que responder sus comentarios y demás Me gustaría ir casa por casa y abrazarlos, pero no se puede Pero nada, muchísimas gracias en serio de corazón por el apoyo, porque la verdad que estoy muy contento Obviamente que al apoyarlo tanto a uno le dan más ganas de traer la serie, por eso la estoy trayendo todos los días Y por eso la estoy jugando y se nota a la hora de comentar y de jugar que estoy pasándola genial Porque además de que estoy enganchado con la serie, ustedes están siendo muy agradecidos Y la verdad que nada, estoy justamente muy agradecido, así que nada chicos, gracias de corazón por el apoyo Y para comentar chicos, hoy tenemos el partido de ida por las semifinales de la Copa Italiana frente a la Juventus Y después vamos a estar jugando frente a Lazio por Serie A y Genova por Serie A Esos tres partidos vamos a estar jugando Y en el otro ya vamos a estar jugando contra la Atalanta del Papu Y ya el partido de ida por los cuartos de final de la Champions frente al Barça Después tenemos Frosinone y el partido de vuelta frente al Barça Después tenemos Roma, Juventus, Juventus otra vez Y después el mes final donde bueno, se va a generar como ya dije en el gameplay pasado Dependiendo si pasamos a la final de la Copa Italiana o si pasamos a las semifinales de la Champions Otra cosa para aclarar, importantísimo chicos Si llegaron hasta esta parte sin saltear, no salteen, después hagan lo que quieran Pero esta parte por favor escúchenla con atención Ay no, 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 que estoy, hoy no sé que pasa Lo voy a dejar acá porque ya es la segunda vez que casi se me cae Quiero comentar algo medio rapidito e ir al partido Con respecto a modo jugador, que muchos me están pidiendo modo jugador Tengo un temita Acá en la Play, obviamente yo para los que no me conocen Tengo un hermano, si, que también juega la Play, si Es mayor que yo y compramos la Play entre los dos El FIFA lo compramos también plata entre los dos Así que es de los dos Yo no puedo decirle a mi hermano no, no hagas esto porque es de los dos Es compartido Y que es lo que pasa Si yo inicio un modo carrera ahora, un modo jugador, perdón No probé todavía Pero me parece que me aparece el cartel de que actualiza plantillas Baja las plantillas más recientes Y borra todo lo editado Mi hermano es de editar mucho, de jugar Y edita jugadores, crea jugadores, no sé si ficticios O cambia botines Le gusta mucho el tema de la edición, de cambiar y demás Traspasos y eso Y si yo comienzo un modo jugador Puede ser que se actualice la plantilla Se le borre todo a él y me mata Así que voy a ver como puedo solucionar ese problema No sé cómo solucionarlo Por eso me estoy atrasando con el tema de jugar modo jugador Espero poder solucionarlo de alguna manera Pero bueno, mientras tanto voy a ir viendo Mientras tanto vamos a estar con modo carrera Y quizás traiga un charted O si puedo solucionar el problema de modo jugador Lo estaremos haciendo Bueno chicos, a ver ¿Cómo vamos a jugar acá? ¿Cómo vamos a priorizar esto? Esto va a ser así Nosotros tenemos ahora Estos ya son semifinales de Copa Italiana ¿Sí? Si nos vamos a guiar Por los objetivos De La Este Directiva Yo tendría que poner suplentes contra la Juventus En este partido de semifinales Y jugar con titulares Contra Lazio Y Genoa Puede ser que hagamos eso Porque el objetivo que teníamos con la directiva En lo que serían Los objetivos generales Y en lo que serían Copa Italiana Era llegar a semifinales Ya lo logramos Ya llegamos a semifinales ¿Sí? Entonces Pero Serie A Dice que tenemos que luchar por el título de la liga Estamos luchando Pero si lo descuidamos Dejamos de luchar Y perderíamos el objetivo Este objetivo ya está cumplido Entonces Lo que vamos a hacer Es un Un Variadito ¿Sí? Vamos a ir Con Jandanovic Pisec Ranocchia Miranda D'Ambrosio En el medio Caramó Renato Sánchez Palacios Pitti Martínez Y Enacho Cutrone Creo que vamos a ir con esta formación ¿Podría ir Montiel? No, no No va a ir Montiel Va a salir Dalbert Y va a entrar Montiel Montiel va a ir al banco El arquero va a ser Jandanovic Igual Lautaro Podría ir al banco Y lo sacamos a Icardi Que descanse completamente Que está un poquitito más cansado Y Valde También va a ir al banco Chicos Valde Por Valero ¿Sí? Y así vamos a formar Vamos a ir con esta formación Que a ver Si nos ponemos a pensar Tampoco es tan suplente Es como No sé Boca el otro día Que yo estaba hablando Con Juan Justamente Estábamos mirando el partido Y Juan dice Ah Boca juega con suplentes Me dice Y yo le digo Sí Con suplentes Tebe, Cardona O sea Terrible los suplentes Que tiene Dependiendo como se vea el suplente Acá nos pasa lo mismo chicos Acá tenemos suplentes Pero fíjense que Estamos con Renato Sánchez Tenemos a Caramó Que está rendiendo muy bien últimamente Pity Martínez Y en Nacho Cutrone Que la están invocando últimamente Los centrales Miranda y Ranocch Que a dos buenos centrales Pisec Que hasta casi estoy dudando Para ponerlo de titular Y D'Ambrosio Que cada vez que jugo cumple Así que chicos Vamos a ir con esta formación Partido de Copa Frente a la Juventus Ida Semifinal Obviamente que no vamos a descuidar esto Y vamos a tratar de ir en busca de la final ¿Sí? Pero voy a priorizar La Serie A Para seguir cumpliendo Con los objetivos de la directiva Así que chicos Vamos a ver que sale En este partido Tremendo el partido que se nos viene Estamos viendo a Paulito Di Bala También estamos viendo a Chiellini No Bonucci ¿No? Es el que está Chiellini se fue ya Está Bonucci Si no me equivoco Y acá estamos viendo A nuestro equipo Entre comillas Alt Ah Lo que no me fijé Que me quedó de capital Me parece que me quedó Pisec Tendría que haberlo puesto a Miranda Me olvidé Bueno De visitante primero chicos Vamos en cancha De la Juventus No sabía que la Copa Italiana Es Eh Partido único Pero a partir de semifinales Es ir de vuelta Y no sé si la final También será ir de vuelta La verdad que En ese sentido No tengo No tengo idea No sabía No sabía que era así No sé Si acá en FIFA Está llevado la vida real No sé si en la vida real Será también de esta manera Pero chicos Se nos viene un lindo partido Ahí estamos viendo Cerrecito Bueno 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 La Juventus va con lo que tiene La Juventus va con lo que tiene Estamos viendo a Ronaldo Al lado estamos viendo a Douglas Costa Eh Gran equipo El de La Juve No estoy descubriendo nada Y no estoy diciendo nada Es nuestro gran rival En la serie Si Porque Un pelo acá atrás Que está renegado Eh Así que Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que sale Acá dejo un poquito más la intro Porque como no tenemos canción Porque la Champions Dejaría la intro Pero tenemos Eh Chicos La canción de fondo de la Champions Que tengo mucho miedo Que me tire copy Entonces Por las dudas siempre Lo salto Bueno Vamos a ver la Juventus Somos visitantes No sé No tengo idea Si acá contará el gol de visitante Eh Sinceramente No lo sé No lo sé Así que Eh Eh Veremos Ya nos iremos a enterar Si vale doble o no Bueno 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 Pará 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 Espera un poquito Juventus Que no le pegue Bien Que buena Pise Otra vez muchachos Que bárbaro Lo de Pise Toda para Petit Ay Que guacho Justito 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 Que me la sacó La tuvimos Si pasaba Era una linda oportunidad Y ahora se viene la Juve Vamos a ver Quien tiene la primer Oportunidad de gol Tiene más pinta De que sea la lluvia Que que seamos nosotros Nada Se va alta Se va alta Se va alta Tengo el agua cerca Permiso chicos Tenía el agua ¿Qué me está pasando? Ah Porque tengo puesto Un pantalón corto Deportivo Eh Y quizás por eso Se patina Bueno A ver Vamos a tocar corto Y bueno Con respecto al modo carrera Eso chicos Eh Sepan entender Que Bueno Tengo que solucionar Ese problema Es algo que No le pasa a nadie Pero me pasa a mi Porque obviamente A ver Tengo un hermano Y Compramos el juego La play la compramos Entre los dos El juego Lo compramos Entre los dos Entonces Obviamente que yo No puedo Hacerme dueño De la play Y hacerme dueño De De A ver Esperen A ver Esperen Ahora les sigo comentando Porque esta Me gusta Con Pitty Martínez ¿Cómo pasa el Pitty? Le doy de acá Bueno Un intento Eh Obviamente que yo no puedo Hacerme dueño De la playstation Ni del juego Porque es compartido Si yo me lo hubiese comprado Con mi plata Todo El juego La play Bueno es otra cosa Pero es todo compartido Que ni tampoco Ojo Porque si yo me hubiese comprado La play con mi plata Y el juego con mi plata Igualmente la compartiría Con mi hermano Porque bueno Soy así Somos así Nosotros ya En ese sentido Gracias a Dios Somos Bastante unidos Y bueno Nos gusta Compartir y demás Pero Eh Pícame Pero Falta Pero falta Loco Me estaba agarrando Eh Lo único que tengo mío En la play Que mi hermano me dejó Que no tenía problemas Es poner mi nombre de usuario Toma Renatito Sánchez A ver Y el Nacho No Eh Pásame Pich Perfecto Centro como viene No horrible Horrible el centro Horrible el centro Bueno sale la lluvia Así que si puedo solucionar Ese problema Muchachos Voy a estar trayendo Modo jugador Todavía no sé con quien Muchos me dijeron Danny Williams Otros me dijeron Alex Hunter Porque Después de pasar el camino Los tenemos para jugar El modo jugador No Qué bien que la hizo Ay menos mal Eh Los tenemos para jugar El modo jugador Así que Pueden ser dos Dos opciones Y la otra Es que me haga yo mismo Muchos me dijeron En los comentarios Que sí Y me pareció Original la idea De que me cree a mí mismo Por una cuestión De que como Nico ya está jugando Ser una leyenda Con jugadores reales Para variar un poco Y no hacer lo mismo Yo quizás traiga Modo jugador Con mi personaje Pero todo esto chicos No se ilusionen Ya les vuelvo a decir Porque No quiero generar Falsas expectativas Porque tengo que solucionar Ese problema Si lo puedo llegar a solucionar Traeré Traeré modo jugador A ver Habilitado eh No como que Si o si No te caigas Justics Por favor Ah Si Un paso Un paso adelantado Un pasito adelantado Bueno arriba esta Que lástima Bueno parejo el comienzo Hasta el momento Tuvo un par la lluvia Tuvimos un par nosotros Bien Bien Miranda Hueco A ver A ver esta Vamos Renato Cutrone Bomba Ay Demasiada fuerza Al remate Le cargué demasiado Quizás No fue mala Pero bueno Se fue bastante elevado Sale desde abajo La La Juventus Bueno Y con respecto a eso chicos La semana que viene Ya me voy a decidir Por una de las cosas Y voy a traer Me dijeron que no arranque Con un charted Porque el 3 O el 5 de noviembre No me acuerdo por ahí Sale Eh El nuevo episodio De The Walking Dead No sé si sale No sé si sale esa fecha Porque yo me volví a fijar En Wikipedia Y con este problema Que tuvo Tilted Games No tiene fecha definida Me parece Todavía Confirmada Toma Ay Si pasaba Tocamos igual Uy Me recontrapasaste Pisech Vamos Luquita Ah Justo iba a enganchar Iba a meter el enganche Y le iba a dar bomba Pero no También me dijeron En los comentarios Que Pity Martínez Puede llegar a rendir Mejor por derecha No lo pongo por derecha Porque El Pity Martínez A ver Yo tengo un problema Con el tema Del pie hábil Pero si no me equivoco Pity Martínez es derecho Toma Ay Era buena Entonces me gusta Que juegue por izquierda Para que enganche Y le quede su Mejor perfil Para darle al arco después Ahora me voy a fijar En el entretiempo A ver que pie Porque yo Para el tema Saber Que pie dominante Tiene cada uno Soy medio de madera Ay No Menos mal Menos mal Ranokia creo que fue Que despejó Menos mal Que despejó Ranokia No Que no le pegue Que no le pegue Que no le pegue Que no le pegue Tapas Pity Ay Que la vi adentro Nos salvamos de milagro Esto sigue Cero a cero Y vamos a mirar Lo del Pity A ver Porque quizás Yo esté equivocado Quizás yo esté equivocado Que puede ser Que esté equivocado Pero me parece Que es derecho El Pity Pie Ah no Es zurdo El Pity Es zurdo El Pity Si Mira no sabía No creo que Esté equivocado FIFA Dice pie Dice Es izquierdo Bueno Entonces Si el Pity Es zurdo Vamos a probar Una cosa Entonces Si puede ser Que rinda más Por derecha Vamos a probarlo Por derecha Porque me gusta Perdón Pero yo No sé Para mí es derecho Igual debe ser zurdo Porque si está puesto zurdo En FIFA A no ser que se haya equivocado FIFA Pero no creo que se haya equivocado En ese detalle Que puede ser Que puede ser Pero vamos a probarlo Pero vamos a probarlo Entonces por este lado A Pity Y probar A ver si nos queda alguna Para enganchar hacia afuera Y darle bomba Con la zurda Igualmente Igualmente ya sé Que ustedes en los comentarios Ahora me van a dejar Si es zurdo O es derecho No No Bien Ojo con esta El peligro No Ronaldo Ay Menos mal Bien Bien Jandanovic Salimos Con Luka Tapice A ver Que pasa Si es zurdo El Pity Me parece Es zurdo El Pity Por como le pegó Y todo A ver Zurdo en el juego Es Si Eso ya Nos sacamos esa duda Porque me fijé Y es zurdo No sé en vida real Ojo con esta Bien A ver Vamos a tener que hacer cambio Uff No fue falta Eso juez No 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 podemos Regalar nada Chicos No podemos Regalar nada Ahí atrás Porque la lluve Es tremenda La lluve es tremenda Después en los comentarios También me pedían Read Dead Redemption 2 Lo que pasa Chicos Es que el juego Está caro Si Eso es un tema Gol de la lluve Chicos Bueno No pudimos hacer nada Yo intenté cabecear Intenté despejar Pero se despejó Se despegó muy bien Del piso En el cabezazo Y después el rebote Obviamente No puedo hacer nada O sea Le quedó el rebote Justo en el pie Y la embocó Hicimos un cambio Rápido ahí Sacamos a Palacios Y metimos a Gaby Ardini Tendríamos que empatarlo Chicos Tendríamos que empatarlo El tema es que no generamos Muchas situaciones de gol Uy Pisec Si, si, si Si No No tiene sentido Bueno Menos mal Ganamos un corner Porque no había nadie En el área Y no tenía No tenía sentido El corner Bueno Dani Parejo Miren Está Lo habrá comprado En el modo carrera Porque me parece Que no está en la Juve En vida real Si no me equivoco A ver Que lo estaba gritando La tuvo Cutrone Chicos La tuvo Cutrone Y se va a venir Chicos Maurito Icardi Ya fue Sale Y enacho Y vamos a meter Doble 9 Ah no Que no está Bueno Lautaro 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 Metemos a Lautaro Y metemos a Valde Por Pitti Si Metemos dos titulares Dos del once inicial Que metemos Para ver si en estos últimos minutos Podemos llegar al empate Si Porque Este resultado es complicado Nos hace un gol a Juve En nuestra cancha Y nos complica la vida Si es que hay gol de visitante Bueno Tomá A ver Valde Está complicado Casi se me va Renato Sánchez No sé cuál es el pie hábil De Renato Para poder darle Lautarito Corner Bueno Intentarlo Estamos intentando Intentarlo Estamos intentando Ay salió el arquero Muy bien No Tengo que salir de vuelta Para atrás A ver Pensemos 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 Todo a Juventus Atrás Muy difícil de entrar Cuando es así Cutrone Que hijo de mil Que buena marca Muy buena marca Bueno Una derrota parcial Que duele Vamos Lautaro No se puede Bueno Está bien 75 minutos Todavía tenemos tiempo Todavía hay un poco de tiempo Pero Ya cada vez menos Ay Que la había ganado Bien Vamos Renato No, no, no Me queda ni una Que no le pegue Corner Bueno Por el corner Llegó el primer gol El único va Y esperemos que Esta vez No llegue Ah bueno Eso les pasa por banana Vamos Vamos Inter Que se puede Renato Eh Y bueno Me la juego abriendo para allá Anda Vamos caramó Qué buen giro Qué pedazo de gol Por favor Qué animal Cutrone Dios mío Se estaba escapando La pelota del final Asistida por el palo Termina en el festejo De gol Qué animal Loco Qué animal Cutrone Qué bestia Qué bestia Cutrone Por favor Ese giro fue clave Y dónde la pone No, no Terrible Terrible gol Terrible gol Muchachos Uno a uno Empatamos este partido Y si hay gol de visitante Es un gol que vale oro Este Es un gol que vale oro Qué, pero Qué golazo Qué buen giro Obviamente el giro lo hice yo Con el análogo Pero igualmente O sea Quizás lo hago con otro jugador Y no hace el mismo giro Terrible Cutrone Muy bien Uff Uy, uy, uy Arquero juega bomba Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Allá No, era para Canamó Bueno, no importa Me lo comó Ay, qué lástima No, no Qué terrible gol hizo Cutrone Nada Cutrone sigue Sigue en la misma Lo que vengo diciendo En cuanto a gol Es más que Lautaro Lo que pasa es que Lautaro Me sigue gustando Por cosas como esta Que sale mucho del área Es un nueve que se necesita Así Y Y me gusta mucho Me gusta mucho Es completo A ver Uy Bien Lautaro Buen giro igual Se termina chicos El partido Un buen resultado Sacamos Uno a uno De visitante Creo que es Perfecto Así que ahora chicos Cortecito Vamos al partido Que viene Que es Lazio Por Serie A No podemos perder Por Serie A Si queremos Terminar siendo Los campeones De Liga Italiana Vamos Frente a Lazio Durísimo partido Es muy duro Lazio Recuerden que en la ida Creo que no pudimos ganarle Me parece que empatamos Me parece que empatamos Y si ganamos Lo ganamos Muy con lo justo Miren Correa ¿Qué Correa será? Ah, miren No me salió Joaquín Joaquín Correa Parecía ser Bueno Lindo partido El que tenemos Vamos de local Ahí estamos viendo Nainggolan Con el tatuaje En el cuello Tremendo Tremendo Y bueno muchachos Esto ya sería Esto es Liga Italiana Si, esto es por puntos No es Y de vuelta Ni no es ninguna competición De eliminación directa Sino que esto ya es Por los puntos Tenemos que tratar De seguir sumando De a tres Tenemos este partido Contra el Lazio Y después tenemos uno Contra el Genoa Si no me equivoco ¡Epa! Amarilla Bien, 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 bien Ya hicimos Amonestar No sé si es el lateral izquierdo O el volante por izquierda Pero O no sé si juega más en el medio La verdad no tengo idea Pero ya lo hicimos Amonestar No sé si tocar corto Vamos a meter un centro Y el centro Va a ir acá Es buenísimo ¿Corner o no? Sí, sí, córner Córner, córner Bueno, a ver Jugadas de táctica fija Vamos a ir con Sí Correr al primer poste ¡Upa! ¿Vieron cómo fueron Corriendo todos Al primer poste? Me gusta, me gusta, me gusta Ahora vamos a meter Estorbar al portero Correr al borde del área Correr al segundo poste Vamos a correr Al segundo poste Pero el centro Vale el primer palo Cachen esta, eh A ver qué sale Que te llamo Una chilena ahí Vecino No, Skriniar Vamos a tocar corto No tengo muchas opciones Es buenísima Por favor El centro de Lautaro Martínez Por esas cosas Por estas cosas Yo no quiero sacar a Lautaro ¿Ven? Lo que les digo A veces no todo en el fútbol Es hacer goles Voy a dar un ejemplo Específico ¿Ustedes por qué creen? Yo les pregunto nomás Ese gol merece que lo veamos de nuevo No sé si conocen a Deschamps No sé si les suena Último técnico campeón del mundo No sé si saben lo que hizo con Giroud ¿Sí? Giroud fue uno de los nueves más criticados Uno de los nueves más criticados en todo el mundial ¿Por qué? Porque no hizo gol Ya sé lo que El que analiza fútbol básico Critica un nueve porque no hace gol Pero a ver hermano ¿El nueve está para hacer goles? Sí Pero a veces Si el nueve funciona Para que el gol lo haga otro ¿Cuál es el problema? Giroud Además ¿Por qué se creen que Oliver Giroud Jugó de titular todo el mundial Sin haber hecho goles? Y... Y Deschamps Sin embargo lo ponía, lo ponía, lo ponía, lo ponía Lo ponía y lo insistía Porque ha sido un trabajo sucio Que pocos veían Que es fundamental Un nueve que En ese caso no es lo mismo Que está haciendo Lautaro acá Pero es un ejemplo De que el nueve no solamente hace gol Sino que sirve para otras cosas Mirá está ¡Ah! No es manoso Pégale como Pégale vecino ¡Ah! Sí Eso es para que Para que entiendan Es mi punto de vista Ojo No quiere decir que esté bien Lo que yo estoy pensando Pero Fíjense lo de Giroud Lo de Giroud es un gran ejemplo En el mundial La verdad que es un gran ejemplo Ojo que se nos viene Lazio No me gusta esto Encima tenemos ¡No! Pasó Gol de Lazio chicos Llegó el empate A ver No hubo nada Fue Fue El gol nuestro al principio Y ahora el gol de Lazio No hubo más nada Sí Pegué una patada bastante linda Con Skriniar Que lo amonestaron Tengo Skriniar amonestado Pero No hubo situaciones de gol O sea Fue el gol nuestro Y esta situación de gol Que también termina en gol Y lo hace Joaquín Correa chicos Viene la face este año De Joaquín Correa Por ser un jugador Que no es Un jugador elite Elite Que tenga face La verdad Muy pero muy bien Muy pero muy bien Eh Nada Llegó el empate Cuando menos lo esperaba Una situación para cada lado Y un gol para cada uno O sea Eh Un partido justo Creo que el empate Es lo Lo más justo Que se está dando Hasta el momento ¿Sí? No Está bien Está bien No hay nada para decir Y bueno Ojo que se nos puede vender La Lace ahora En el final del primer tiempo A ver si la ganamos esta Sería lento salir de contra Perfecto Ven Lautaro Esas cosas de Lautaro Las amo Vamos Toma Lautaro Que buena Que buena por favor Que bien la hicimos Que bien pivoteo el Cardi Eso es lo que digo De Lautaro Que es un jugador Que parte de atrás Desborda Corre mucho Llega Tiene buena pegada Es un delantero No es estático ¿Sí? Esa es la palabra Es un delantero Que no es estático Que se mueve mucho Y eso me agrada mucho Vamos a Que corran todos Al primer poste Vengan todos Al primer palo Dale Llegas A ver Tranquilo No me la ganó bien La hice mal La hice mal Mala mía Sale el asio Se termina el primer tiempo Muchachos 1 a 1 Creo que Bueno con esta llegada Cambiamos un poquito El parecer Pero igualmente creo que Es justo el empate Hasta el momento Bomba Ay le quería dar al arco Pero No se puede de todo Bueno lo tenía que terminar En teoría Tiempo cumplido Terminado chicos Terminado el primer tiempo 1 a 1 Dos llegadas claras Para nosotros Una fue adentro del arco Una llegada sola Para el alacio Y Fue adentro del arco Así que Efectividad 100% Para El conjunto celeste Hoy de blanco A ver Comenzamos el segundo tiempo Qué lastimado Si la robaba El terreno Y el asio Siempre me complica la vida Por eso yo ya dije Que en el gameplay pasado Me parece que fue algo similar A esto Muy parejo Y creo que empatamos Si no me equivoco Uy 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 Luis Alberto Ay no Ay qué bombazo Dios mío Qué pedazo de gol Por favor No No Como un palo Como un palo esa pelota No Qué animalada No 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 Qué terrible No Qué terrible No 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 Nada Qué golazo Nada que decir Chicos Dos a uno Abajo Nos dan Vuelta al partido Ay 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 Cuesta arriba Esto ahora Cuesta arriba Esto ahora Dos cambios Que realizamos Sale Vecino Ingresa Gagliardini Sale Valde Y vamos a probar Con Politano La verdad que Valde En este gameplay No apareció Hasta el momento Así que Vamos a ver Si Politano Lo puede hacer Pero estamos complicados La verdad que estamos Perdiendo dos a uno Y casi que merece más El tercero Lazio Que nosotros el segundo Hay que reconocer Cuando el equipo Es superior a mí Hay que reconocerlo No Arquero Bien Bien Jandanovic Bueno a ver Si podemos meter una contra Algo rápida Claro El tema es que Bien Lautaro ahí Vamos por Politano Que está fresco Justo la iba a tocar Que venía entrando Nainggolan Para darle al arco Qué lástima Bien 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 Sigamos con esta intensidad Dale Politano querido No no Me tuve que perfilar Le pegué de primera Me tuve que perfilar Bueno chicos Vamos a hacer La última variante Va a salir Lautaro Y va a ingresar Cutrone Que viene Dulce con el gol Vamos Perisic Esto tiene que terminar en centro Como yo Como me gusta a mí Corner 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 Bueno a ver A ver A ver 74 minutos 74 minutos 74 minutos Ah Dejala Bueno no No la voy a dejar Tranquilo Maurito Nainggolan Que pelota que tapa El arquero Ay 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 Otra vez Vamos A ver Muy abierto Me parece el centro Ay no te puedo creer Cutrone Cutrone querido Casi casi Bueno y de contra De contra la Juve Nos puede matar De contra la Juve Lo puede liquidar Han Danovic Han Danovic Muchachos Han Danovic Y tratamos de salir Prolijo de abajo A ver si podemos Meter una contra coherente No Ganas Mauro Bien Perisic No pero no retrocedas Perisic No me amagues A picar y después No me picas Bueno 82 Complicado Muchachos Si perdemos este partido Nah No vas a cobrar falta Difícil eh Muy difícil Cuesta arriba Arriba Nah Si me hacen otro gol Así me voy Uy 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 No No Por atrás está habilitado Ay lo que se comió Correa estaba habilitado Bueno 86 minutos Nada Salimos de abajo No voy a rifar la pelota Vamos a tratar de jugarla Por abajo Y ver si podemos Tener la última Posibilidad Ay que se va Bien 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 Alcanzamos justo Eh bueno Alguien que me pase por favor Porque si no Estamos complicados Cutrone Ay Bueno chicos Derrota Durísima eh No me esperaba perder este partido Por lo menos un empate Pero no me lo esperaba No me esperaba perder Y es una derrota que duele Porque si la Juve ganó Ya no depende de nosotros La Serie A Y eso Se complica eh Se complica chicos Cortecito Vamos al último partido De este gameplay Frente al Genoa Bueno al Genoa Hay que ganarle como sea Porque si ya Si no ganamos ese partido No tenemos que empezar A olvidar de la De la Serie A Vamos Frente al Genoa Y una de las cosas chicos Que me olvidé de contarles Estaba armando la formación Y me acordé Que muchos en los comentarios Me piden que juegue con enganche A ver Lo podríamos hacer Bueno ahí tienen la tabla Si Se nos fue a dos Los dos Nápoles 65 Juventus 65 Nosotros 63 Tenemos que ganar Como sea este partido Eh Podría jugar con enganche Me dicen que juegue con enganche Para tener más la pelota Yo creo que no estamos jugando mal Igual con esta formación Mmm A esta altura A esta altura De temporada No voy a cambiar el esquema Creo que no lo voy a cambiar Lo que si podemos cambiar el esquema Es si continuamos una temporada más Con el Inter Que a ver Hablando de eso Voy a continuar una temporada más En el Inter Siempre y cuando No ganemos la Champions Si no ganamos la Champions Creo que voy a jugar Otra temporada más Como para Volver a intentarlo Mmm Igual todavía no lo sé Pero Me gustaría Me gustaría Como para volver a intentar Eh Nada Pelear la Champions Si Poder ganar la orejona Pero veremos Veremos Ya Eso sería adelantarme Demasiado Mmm Pelotazo mío No No tiene sentido El pelotazo que acabo de tirar Saque de arco Para la Genoa Estamos de visitante Este partido Hay que ganarlo como sea Estamos con todos titulares Si Tenemos el once ideal Estamos con Valdé por derecha Con Lautaro y Carri de nueve Skriniar Y Debridge Los centrales Bien Lautaro Ven lo que es Lautaro Estas cosas que Son esas cosas que Pocos vemos Toma Maurito Ah Y bomba Ay Donde pasó esa pelota A ver la repe No Además terrible Como la agarró Y como se fue levantando Y donde está el arco Ay Un poquito torcida Buen remate De vecino Casi Casi Que se transformaba En un tremendo golazo Pero no Vamos Valdé Por atrás Muy bien el arquero Cacheteándola Es corner A ver Juego aéreo Una vez más Juego aéreo Una vez más Qué terrible Otra vez Maté a vecino Yo no sé Si no me arriesgo A decir que vecino Es el goleador Del Inter Es terrible El gol que tiene vecino Es un volante Con mucho gol Por eso En un gameplay Específico Yo dije Que quiero a vecino Que quiero a vecino Cuando me vaya a otro club Quizás busque comprarlo Porque es un volante Joven Por sobre todas las cosas Y completo Porque juega de 5 Marca Mete cuando tiene que meter Releva cuando tiene que relevar Pero también Juega cuando tiene que jugar Y tiene gol O sea Tiene todo Me encanta Matías vecino La verdad que está rindiendo Una maravilla en el Inter Hasta el momento Ay, ay, ay Esta no me gusta nada Arriba Sacamos Que no le pegué Pumba Tratando de aguantar Como se puede Bien Lautaro Ah La había bajado bien La había bajado bien Bueno, acá hay que cortar Como sea Bien Versálico, querido Valde Que está desaparecido Últimamente Ay Quise pasar con un regate Uy Valde, querido No está haciendo El gameplay de Valde Hasta el momento No está haciendo El gameplay de Valde Uy, uy, uy Bien Bueno Pelotazo Que esto termina, chicos Tocamos No sé No sé qué hacer No Me va a comer La toco A ver Toma vecino Bomba Ay, en el costadito De la red Bien vecino Cuánta llegada tiene Cuánto gol tiene vecino Muy bien Muy bien uruguayo otra vez Muy bien uruguayo otra vez La tuvimos Nos ha corralado el Genova, eh Ojo que nos está corralando el Genova Se le va, se le va, se le va No se le va No se le va Pumba, 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 pumba Ojo porque el Genova Nos está corralando Y no me gusta nada, eh No, que me lo vas a venir a pisar Sí A Matías vecino Nada, qué animal vecino, chicos Qué animal vecino Eso es lo que les digo cuando releva O sea, el loco releva Y juega Tiene gol Tiene pegada Completísimo el uruguayo Completísimo el uruguayo Como un giro Pumba Ay, si me quedaba Si me quedaba Ahorabuena 60 minutos Podría ser el momento de cambios Así que sí, chicos Vamos a hacer cambios ¿A quién les vamos a meter? En el banco tenemos a Cutrone Lo vamos a meter Pero No No, 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 no Y en Politano por Valde Que está rindiendo poco Y Piti Martínez No, y Palacios por No, vecino no lo puedo sacar Bueno, no, ese cambio por el momento Nada más Vamos Lautaro Vamos Lautarito La ganás, la ganás, la ganás Nah, no tiene suerte Lautaro No tiene suerte A ver, qué cambio me ofrece Vecino por Palacios Bueno, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Porque está bastante casado Pelotazo largo para Lautaro Lautaro aguanta todo Es rápido Es completísimo Cuando se le abra el arco Y la emboque muy seguido Va a ser tremendo Pero Muy bien por Lautaro, eh Muy bien por Lautaro A la cancha el argentino Palacios Afuera, vecino Y vamos a meter el centro Por ahí A ver qué sucede ¡Ay! Ganamos pero bien parado El arquero La tuvimos, eh 78 Seguimos ganando Por la mínima Se nos está por él El partido, chicos Lo que estoy haciendo Es tener posesión de balón No quiero perder la pelota O sea, no quiero cederle Las pelotas a ellos Porque como siempre digo La mejor manera de defenderse Es atacando O sea, no sé si atacando Sino Teniendo la pelota Porque ahora, por ejemplo No estamos atacando Pero mientras Podamos hacer Toques rápidos Y concisos Que pase el tiempo Que estamos consiguiendo Una victoria Que vale oro Porque venimos de una derrota Y no ganar otra vez Hubiese sido Lapidante A ver Nainggolan Ahora sí ya termina Así que me la voy a jugar Bomba Bueno, se termina En teoría Sí, perfecto chicos Gran victoria Que conseguimos Para tratar de seguir Peleando en la Serie A Porque Como les dije recién Si no ganábamos este partido O sea, empatar o perder Cualquiera de los dos resultados Hubiese sido lapidante Para tratar de seguir En la pelea de la Serie A ¿Por qué? Porque venimos de perder Venimos de perder Contra el Lazio Y nunca Nunca hasta el momento Perdimos dos partidos consecutivos En En la carrera Y creo que hasta tampoco Estuvimos dos partidos consecutivos Sin ganar O sea Hubo un partido que hemos empatado O hemos perdido Pero el otro lo hemos ganado ¿Sí? Si no me equivoco Si no me equivoco Si alguien tiene mejor memoria Que me diga Que diga en los comentarios Bueno Rueda de prensa Tenemos ahí como notificación Bajó un poquito chicos Estamos en 87 Fíjense que estábamos en verde Y ahora estamos en 87 Porque Obviamente Pasamos a estar Debajo De No estamos primeros Pero Chicos Miren Perdió la Juventus Perdió la Juve Y por ahora La Serie A La estaría ganando el Nápoles Terrible el Nápoles Terrible campaña del Nápoles Eh Así que Nada Así está la tabla 68 El Nápoles 66 Juventus Y nosotros Y 65 El Torino atrás Que viene Muy pero muy Eh Afilado también Así que Va a estar Muy difícil Muy difícil Pero Pero bueno Por lo menos Estamos luchando El campeonato Hasta el final Que eso es bueno Que eso es bueno Y ahora Nada Vamos a avanzar Hasta la fecha De que juguemos Contra el Atalanta Eh Bueno Había una oferta Por lo menos Que fue retirada Que ni siquiera Respondí Tenemos Atalanta Y a los 3 días Barcelona Así que hay que tener cuidado Con el tema del cansancio Y las lesiones Así que Eh Contra el Atalanta Voy a ir con todos suplentes O sea Los que jueguen contra el Atalanta No van a jugar No van a jugar Contra el Barça Por una cuestión De cansancio Si Por una cuestión De cansancio No quiero que se me rompa nadie Fíjense que los titulares Como están Seguramente vamos a ir con esta formación Si Que sería la de Liga Eh Así que Vamos a ver Que es lo que podemos Inventar en el gameplay Que viene Chicos Muchísimas gracias Por el apoyo Nos estamos viendo Con mucho pero mucho más En el siguiente gameplay Que si todo sale bien Es Mañana Si Donde vamos a estar jugando Contra el Atalanta Y contra el Barcelona En el otro Como ya les dije Contra el Forcinone Y contra el Barça Y en el otro Contra la Roma Y este partido de Juventus Que sería el de vuelta De Copa Italiana Y después Dependiendo si pasamos A lo siguiente Veremos que se genera En el siguiente mes Que es el último mes Muchísimas gracias chicos Y en el siguiente video Nos estamos viendo Con mucho pero mucho más Adiós ¡Gracias!